Saludos desde el océano Atlántico Norte. Hoy estoy en una localización muy clásica para fotografía de paisaje, concretamente en Islandia. Este es el lago Jokusarlón, un lago que recoge todos los icebergs y fragmentos de hielo que se desprenden del glaciar Badnajokull. El Badnajokull es el mayor glaciar de Europa si exceptuamos los de Groenlandia y el Polo. Hoy no quiero hablaros de una técnica puramente fotográfica, hoy voy a hablaros de timelapse. Un timelapse es una película montada a partir de fotogramas fijos, es decir, a partir de fotografías, que nos permiten ver movimientos que son imperceptibles para el ojo humano. ¿Cuáles pueden ser estos movimientos imperceptibles? Pues por ejemplo, el lento transcurrir, el lento flotar de estos icebergs que van a ir por el agua hasta desembocar al mar. Como la luz en un paisaje de montaña. O la guía láctea desplazándose en el firmamento nocturno con este bonito arco detrás. La técnica del timelapse en principio es muy sencilla. Después la podemos ir complicando poco a poco. De entrada lo único que necesitamos es un intervalómetro. Un intervalómetro es un dispositivo que podemos programar para que haga una fotografía cada determinado tiempo. En mi caso, mis cámaras Nikon ya disponen de un intervalómetro incorporado en el propio menú de la cámara. Si vosotros no disponéis de esta función, lo único que tenéis que hacer es adquirir un cable disparador con la función de intervalómetro. Ahora bien, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacer un fotograma para poder mostrar este movimiento? Pues depende del sujeto. Por ejemplo, las nubes que se mueven muy lentamente tal vez precisen de una fotografía cada 60 segundos. Sin embargo, los icebergs que flotan bastante más rápidamente necesitarán una fotografía cada 5 o cada 10 segundos. Ahora, dejadme hacer un poquito de matemáticas. Tened en cuenta que un segundo de película va a precisar 25 fotogramas. Imaginaros que queremos hacer una película de 10 segundos y que estamos fotografiando las nubes a una fotografía por minuto. Eso significa que vamos a necesitar un total de 250 fotografías. A una fotografía por minuto, eso nos da más de 4 horas en las cuales la cámara va a estar trabajando de manera estática. Ese es uno de los inconvenientes de los timelapse. Es que es un tipo de fotografía muy pasiva. Ahora, acompañadme a un sitio donde hace mucho menos frío para que os acabe de explicar unas últimas técnicas para mejorar vuestros timelapse. Hoy estoy en el Ampurdá catalán y voy a realizar un timelapse de este cielo tormentoso. Dejadme que os dé un par de consejos para vuestro primer timelapse. El primero es que configureis la cámara para disparar en JPG. Pensad que vais a realizar del orden de 300 o 400 imágenes y en RAW os ocuparían demasiado en la memoria. Además, tenéis que configurar la cámara para que dispare todas las imágenes en modo manual. La exposición, el diafragma y obturador, el balance de blancos, etc. Si no lo hacéis así, al montar la película tendríamos el feo efecto de parpadeo. Una vez hayáis descargado todas las imágenes en el ordenador, las podéis procesar ligeramente, pero todas exactamente igual, trabajando por lotes. Por último, para montar la película podéis utilizar un programa sencillo del tipo QuickTime y tenéis que montar la película a 25 fotogramas por segundo. Ahora os voy a mostrar este timelapse y algunos otros que he realizado durante los últimos meses. Hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!